¡Está muy caro! ¡Ay, Marte! ¡Perdí, hombre, mi niño! Y esto es lo que está pasando ahorita en el Parque Lincoln, en la Ciudad de México, vean. Miércoles 9 de la mañana. Tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera y mucho menos despectivamente. Y yo lo sentí así. Se le salió a Martita. Ya lo sé, y también se lo digo a ella. No lo quiso hacer, hermano. ¿Pero no lo dijo mal conociendo a Martita y en el tono que lo dijo? No, no, conociendo a Martita es muy bocona. Y no me hagan hablar porque sí voy a empezar a enojar. No, no te enojes. No queremos que te enojes. Mejor ya no decimos nada. Ya lo platicaste con Pepillo. Exactamente. Y ya no quiero decir nada. Con lágrimas en los ojos, Pepillo Rijel, no aguantó más. Mañana me voy. Me encuentro muy enfermo. Confirmó con lágrimas en realidad la verdad. Pepillo Rijel no se encuentra muy bien de salud y comentaron que está luchando por su vida debido a la enfermedad de Sida que él padece. Pues confirman prácticamente que Pepillo se encuentra enfermo gracias a que le contagiaron la enfermedad uno de sus exnovios. Confirmando, Alfredo Adame reveló que Pepillo está muy enfermo y que pide ayuda. No es un tipo que siempre ha estado en problemas por lo que ahora quiero decir que no son muy buenos. Comentó Pepillo que se encuentra pasando el peor sufrimiento de su vida tras superar ahora esta enfermedad que quieren acabar con él. No lo puedo creer. No quiero que esto en verdad esté en este plan. Pido por favor apoyo. No por favor. Las cosas cada vez están de mal en peor. Piden oraciones para que Pepillo Rijel se recupere pues comentan que ya no lo quieren ver en televisión debido a que trata mal a Erika Buenfil. Con lágrimas reveló esta cruel verdad. Confirmado que Pepillo había dado positivo a Kobe y está luchando por su vida. Dios mío, no puedo respirar. Tuve que hacer una fiesta en fin de año y ahí fue cuando me contagié. Tengo Kobe, reveló. Tengo mucha tos y también se me va el aire. Sigo en mi casa aislado. Tengo que estar 40 días. ¿A que esto pase? Reveló Pepillo Rijel quien siempre ha hecho blanco de chismes pues hace algunos años Alfredo Dame habría revelado que Pepillo se tenía una enfermedad venerea terminal que quería acabar con él derivado de que tenía muchos novios y ahí se contagió de la enfermedad. Más sin embargo, han mostrado videos en las redes sociales de las fiestas de fin de año que tuvieron todos los artistas y personajes de la televisión viajando a playas y a otros lugares. Más sin embargo, esto de verdad ocasionó el enojo de varias personas quien dijeron que en verdad el virus no se ha ido y todavía existe por lo que deben de cuidarse. Ahora más personas se encuentran contagiadas en México y esto va en aumento pero sin lugar a dudas prefieren ya cuidarse en su casa y aliviarse al no ser internado. Oh por Dios Pepillo Rijel reveló que necesita de verdad que lo ayuden y que recen por él porque está pasando sus peores momentos. Pido por favor que recen por mí me siento muy mal reveló Pepillo con lágrimas en los ojos quien piensa irse pronto. Oh no, no puede ser yo quiero seguir viviendo pero el virus está acabando conmigo. Pepillo Rijel con lágrimas en los ojos reveló la cruel verdad y ahora esperan a que den el último comunicado oficial los médicos sobre la salud de Pepillo quien dio positivo a COVID. Cabe recordar que varias celebridades se enfermaron y se fueron como Armando Manzanero incluso el padre de Galilea Montijo también se fue.